Estamos ya reiniciando las actividades de la Junta con las concesiones presenciales, con todos los protocolos que exige la reglamentación por salud pública. Y bueno, las comisiones también, ya vamos a empezar a trabajar en forma presencial, porque ahora con el estudio de presupuesto se requieren discusiones y por Zoom ya queda un poco compleja la situación. Entonces ya decidimos que por ahora, en estos días, se reúna la Comisión de Hacienda, vaya tratando, mientras tanto suspendemos las otras comisiones, salvo que haya algo de urgencia para que se realice, pero todas de aquí en adelante van a ser presenciales. Bueno, presidente, llegó el presupuesto, ¿qué se pudo observar del mismo? ¿Qué se puede adelantar? Además de las charlas que hemos tenido, pero bueno, ¿cuál es la percepción desde la mesa de la Junta de Departamento? Bueno, es un presupuesto muy austero, ¿verdad? No hay nada que se sorprenda. Estamos tratando ya con las demás bancadas, tuvimos una reunión con coordinación, donde nos pusimos las órdenes para todas las consultas o sugerencias que puedan presentar. Estamos haciendo un recorrido por los ediles titulares también, hablando sobre los temas que sean temas que a ellos les preocupen, les interesa, porque tenemos al secretario general que va a hacer el nexo con la intendencia, porque el intendente va a estar muy ocupado, no va a poder atender a todos los ediles. Entonces, nosotros estamos haciendo ese contacto directo, y en caso de que necesiten hablar, no quiere decir que sea paralela a la Comisión de Hacienda, no, para nada de esto, nosotros estamos poniéndonos a las órdenes para todos los ediles, les quiero ir a hacer alguna consulta con algún director o con el intendente. Entonces, tenemos al secretario general que va a hacer el nexo directo. ¿Los tiempos, cómo se van a ir manejando? Por esa aceleridad o el tema de facilitar esas reuniones, ¿eso es con un objetivo de acelerar ese trámite, digamos, y esa discusión y aprobación después del presupuesto? Bueno, justamente nuestro deseo es que estudien, darles tiempo suficiente, si bien tenemos cuatro meses, pero nosotros queremos que esto se vote lo antes posible, debido a la necesidad de propia intendencia, y además que la van a todo prácticamente digerido, por decirlo de alguna manera, todos hagan las propuestas, las sugerencias, lo que da para arreglar se va a arreglar, lo que pueda incluir se va a incluir, lo que no se va a decir que no, para que el día de la votación, el día que se ponga a consideración del plenario, sea una votación ágil y rápida y no que las, como antiguamente, reuniones que amanecíamos, no, esto va a ser rápido y estimo que en tres semanas, fines de julio, las estaría votando esto.